y qué tal el vídeo tutorial del módulo 6 vamos a partir con bases de datos o persistencia con el componente SendDB Send Database bien, la palabra o término persistencia viene de persistir información que esté almacenada en un medio el cual podamos guardar información y después recuperar esa información por lo tanto tiene que ser un medio persistente por lo general trabajamos con bases de datos para guardar nuestra información bien, vamos a ver todo lo necesario para crear nuestras clases del modelo que trabaja con una conexión a la base de datos esta clase de modelo básicamente se encarga de realizar las operaciones y acceso a nuestra base de datos a los datos que están almacenados en las tablas pero antes tenemos que saber cómo configurar nuestra conexión que en realidad es bastante simple ya que el componente SendDB ya viene pre pre configurado una vez que se instala el componente el componente o paquete SendDB ya ahí pueden revisar los PDF ya pero hay que instalar con Composer al igual que en el módulo anterior de formulario con Composer se instalan estos componentes a medida que lo vayamos necesitando ¿qué más? también vamos a trabajar con el Service Manager para poder guardar nuestra clase de acceso a datos una clase de modelo que también contiene la conexión para poder consultar y y operar con los registros y los registros se van a mapear a una clase a una clase de PHP una clase con atributos métodos getter y setter por lo tanto cada registro en una tabla va a equivaler a un objeto real de PHP por lo tanto al final lo que hacemos es levantar los datos hacia una programación orientada a objetos es muy similar a lo que hace un ORM un ORM un poco más complicado porque también maneja relaciones de forma automática a través también de un mapping pero acá las relaciones las podemos realizar a través de join también tenemos un ejemplo con relaciones de tabla y finalmente vamos a ver cómo paginar los resultados de una consulta bien entonces vamos a comenzar con abrir el proyecto para el módulo 6 que viene como descarga entonces new project a la categoría PHP una aplicación existente siguiente seleccionamos la versión de PHP y nos vamos a módulo 6 acá tenemos tres ejemplos tres proyectos uno que es básico para trabajar con una tabla y realizar un mantenedor o crew para altas bajas y modificaciones y acá tenemos con una tabla relacionada producto con una categoría y acá tenemos con compaginador bien vamos a abrir el primero del módulo 6 siguiente y finalizamos bien lo primero siempre es la configuración entonces dentro de config nos vamos a autoload en autoload y en global se configura la conexión que sería nuestro data source a la base de datos acá en driver marcamos configuramos nuestro motor para trabajar con MySQL a través del api pdo que es nativo de php luego el nombre de la base dato el nombre del servidor en este caso localhost y acá tenemos una opción para cambiar los textos de las tablas a utf8 bien y las credenciales es decir el usuario y password se configuran en local acá tenemos también dentro de db tanto global como local es un arreglo que contiene una llave db entonces local en db se configura el username y password por ejemplo root y sin clave y con eso estamos listos pero recordemos que para poder trabajar con con sendb tenemos que instalar el componente ya que la instalación mínima de send framework no lo incluye igual que el componente formulario entonces ya tienen que revisar el workshop el pdf ahí se explica en detalle pero por ejemplo si nos vamos a sendb nos vamos a la documentación acá lo primero es esto es un componente un paquete que es una capa de atracción de base datos sql con atracción de set de resultados y row data gateway y table data gateway que sería en el fondo un patrón de diseño para poder mapear un objeto a una tabla en base por lo tanto cada atributo de la clase va a equivaler a campos de una tabla y acá se instala dentro de nuestro proyecto en la consola se ejecuta composite require sendframework large sendb y con eso instala sendb ya podemos empezar a configurar que es justamente lo que hicimos en el global todo lo que es el data source y el local lo que son las credenciales el usuario y clave y una pregunta típica que me hacen siempre es que motores soporta sendframework sendframework 3 y en la documentación acá en referencia y en adapter se explica acá aparece el listado de todos los motores de base de datos que soporta ya los que no aparecen ahí no se soporta ya pero trabaja con con la base de datos más más comunes con con db2 dbm con mysql puede ser con mysql a través del api mysql.ly o a través del api pdo da lo mismo con oracle con postgrade con sql server con sql lit en fin o con pdo postgrade solo es con lo típico ya ahora acá en el curso vamos a ver solamente mysql porque obviamente es imposible ver todo pero básicamente entre uno y otro bueno hay que tener instalado el motor pie configurado con los servicios levantados y por supuesto en la conexión se tiene que incluir el driver ya el driver con el conector y alguna base de datos usa algún tipo de string de conexión bien continuemos ya estamos acá en la configuración tenemos ya la nuestra 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 conexión esa conexión debe debe se guarda dentro del service manager luego por ejemplo en vamos dentro de algún módulo vamos a configurar nuestro nuestra clase que opera con los datos ya que sería nuestra objeto sí nuestro objeto table gateway ya que sería en el fondo un objeto que representa una tabla de la base ato y y está mapeado está mapeado acá lo que hacemos es a través del service manager bueno de partida acá estamos registrando en el service manager el el producto table de la base ato bien entonces esta clase requiere una conexión un adaptador ese adaptador se obtiene del service manager a través de la interfaz adapter interface con el atributo clase eso retorna el nombre con el cual fue guardado nuestra conexión eso lo hace de forma automática y acá queda almacenado acá están los parámetros de conexión pero acá acá crea la conexión con esos parámetros con ese nombre entonces siempre se tiene que ir a buscar con el nombre de la interfaz adapter interface acá tenemos la conexión creamos un table gateway importante acá le pasamos el nombre de la tabla acá le pasamos la conexión y luego como cuarto argumento acá en null pero como cuarto argumento nos permite mapear a una clase a una clase por ejemplo producto por lo tanto la tabla producto con campos una tabla con campos va a estar mapeada a una clase con atributos con atributos entonces cada vez que se haga una consulta en vez de traer el registro va a traer el objeto producto con el registro poblado ¿ya? ahora la clase producto tiene que tener cierta característica una clase que está mapeada en este caso producto se le suele llamar como una clase entity y por eso acá se guarda en el namespace entity ya que representa una entidad relacional una tabla característica característica atributos método getter y setter para poder poblar y obtener los datos cada atributo se debe llamar igual que el campo en la base de datos el campo en la tabla de la base de datos y debe tener los mismos métodos que vimos en formulario para poder pasar datos del formulario hasta clase ¿no es cierto? con exchange array acá poblamos ¿se acuerdan? acá se pueblan los datos del formulario a la clase producto y get copy array esto al revés para pasar datos de un objeto al formulario básicamente para editar por ejemplo bien entonces acá lo que hacemos es un result set prototype es decir un tipo de resultado un prototipo de set de resultado que va a ser una clase un objeto en este caso producto entonces queda establecido el mapping ahí tenemos nuestra table gateway producto luego tenemos nuestra clase dado nuestra clase dado es un patrón diseño que significa data access object o objeto de acceso a datos por lo tanto es una clase del modelo que accede accede consulta y también opera con los datos en este caso a través del tablet gateway el tablet gateway es el objeto que le permite consultar y operar por lo tanto como acá se guardó en el service manager con un nombre acá le dimos un nombre producto tablet gateway se recupera con ese nombre con ese nombre ya entonces la clase dado también tiene una interfaz tiene una interfaz y una clase concreta que implementa la interfaz esta interfaz tiene contrato para obtener todos o listar para obtener por id o buscar por id guardar y eliminar y acá está la implementación con el tablet gateway si se fijan acá se obtiene el producto tablet gateway y se pasa por constructor por lo tanto se está inyectando y acá lo tenemos el constructor se inyecta y se guarda en el atributo tablet gateway obtener por id con un select cuando el id sea igual a un valor entonces el método select nos permite filtrar filtrar se pasa un arreglo con con nombre de campo y el valor para la cláusula where para el where para poder filtrar en este caso por id y acá con el current obtenemos el registro actual o el primer registro que encuentra que si es por id siempre va a ser uno pero como retorna un arreglo el resource set es importante el current para obtener el que se encontró el primero el obtener todo es más fácil simplemente select sin ningún tipo de de parámetros de búsqueda o where simplemente select y hace un select asterisco from la tabla recordemos que la tabla ya está mapeada a producto acá se especifica entonces internamente hacer un select asterisco from eliminar con el método delete y le pasamos acá un arreglo con los parámetros entonces obviamente acá va a ser también un delete con un where cuando el id sea igual al id del producto acá estamos pasando el objeto producto que contiene el id guardar guardar el objeto producto y un arreglo con los con los campos de la tabla los campos de la tabla y le asignamos el valor y acá obtenemos el id y preguntamos si es cero entonces es un nuevo registro y se va a insertar y pasamos el arreglo con la descripción cantidad y precio de lo contrario hacemos un update acá preguntamos obviamente que exista en la en la tabla si existe actualizamos entonces en un solo método podemos tener el insertar y el editar a través del id entonces obviamente el id en el formulario se va a pasar como oculto como un campo oculto un hidden bien y ya estamos finalizando este video tutorial la idea de acabar es ver en detalle todo lo que es la parte de persistencia de configuración de la conexión del adaptador que contiene la conexión del table gateway que representa y mapea a una tabla de la base de datos es importante que por cada tabla en la base de datos vamos a tener un table gateway y a su vez vamos a necesitar una clase DAO que trabaja con este table gateway un DAO entonces es una fachada una fachada para poder trabajar con la lógica de negocio de las consultas del table gateway y finalmente el producto DAO es el que utilizamos en el controlador por lo tanto la clase DAO se inyecta al controlador y no el table gateway ya que está toda la lógica encapsulada dentro de esta clase bien y para finalizar es importante la interfaz porque había mencionado por ahí que la inyección de dependencia cuando se trabaja en conjunto con la interfaz nos ahorra un montón de dolor de cabeza por ejemplo acá tenemos un producto DAO que está implementado con table gateway implementa una interfaz con métodos un contrato y lo podríamos estar utilizando en varios controladores y en varios módulos incluso en varios módulos y controladores ahora que pasa si como requerimiento nuestra clase producto DAO ahora tiene que usar otro framework de persistencia por ejemplo con Doctrine con Doctrine o con Propel o cualquier otro bien hay que implementar la interfaz y se implementan esta lógica con el otro framework de persistencia ¿ya? cambia la implementación pero el comportamiento y lo que hace se mantiene intacto y acá simplemente se cambia una sola vez acá el new en vez de crear un new producto DAO acá sería un new producto DAO por ejemplo Doctrine o new producto DAO Propel o el que sea pero un solo cambio y se guarda bajo el nombre de la interfaz entonces después cuando se inyecte el producto dado se va a inyectar de forma conceptual abstracta utilizando el nombre de la interfaz y no de la clase concreta por lo tanto un solo cambio entonces eso es una buena práctica de utilizar inyección de dependencia que desacopla la implementación concreta de un objeto en particular por ejemplo producto DAO con Table Gateway en los controladores más bien se asocia a un concepto abstracto o una interfaz que sería y producto DAO por eso es importante acá que el nombre sea asociado a la interfaz y no tanto a la clase concreta para no acoplarlo tanto porque después por ejemplo en el controlador en el factory cuando queramos inyectar vamos a hacer referencia a la interfaz y no a la implementación concreta entonces se inyecta acá el dado pero el controlador no sabe si esta implementación es con Doctrine con Propel con PDO o con Table Gateway de CNDB le da lo mismo simplemente el index controller tiene un producto dado invoca los métodos de la interfaz de forma transparente en ninguna parte acá dice en ninguna parte dice que está implementado con Table Gateway y eso es lo importante bien quedamos hasta acá y en el próximo video tutorial continuamos con el controlador con el formulario y las vistas y con todo lo demás les habló Andrés el profesor del curso Zen Framework 3 hasta la próxima